Seguimos revisando noticias relacionadas con la mujer, que fíjese que durante esta jornada se estuvo desarrollando una actividad que contó con la presencia de la Serenia de Ciencias en la Universidad de Talca. Estamos hablando de la primera mesa de género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estuvo encabezada por la Serenia de Ciencias de la Macrozona Sur y la Serenia de la Mujer y Equidad de Género, con el objetivo de disminuir la brecha en el número de mujeres investigadoras, pero también en los conocimientos a los que pueden acceder. En la cita participaron mujeres relacionadas a la investigación provenientes de distintas universidades de la zona. Durante esta primera jornada se buscó determinar la periodicidad que tendrá la mesa de trabajo, determinar las brechas existentes en la región y los principales desafíos que conlleva el objetivo de cambiar las cifras actuales. Fíjese que un 30% de los profesionales que participan en la investigación a nivel país son mujeres, un porcentaje que se busca aumentar para llegar al menos a la mitad en cuanto a la participación femenina. En ese sentido, la Universidad de Talca y Autónoma ya cuentan con acciones que buscan potenciar la integración del género a esta área mediante financiamientos que la Serenia de Ciencias entrega para proyectos encabezados por mujeres y becas especiales para doctorados. Tenemos declaraciones de la Serenia de Ciencias de la Macrozona Sur. Nuestro ministerio financia a través de estos proyectos estrategias que puedan levantar las propias universidades. Por ejemplo, acá en la Universidad de Talca tienen mentorías, financiamiento para proyectos de mujeres, becas especiales para doctorados, para mujeres, etc. Entonces, todo este tipo de estrategias van a permitir que, ojalá, en el mediano plazo podamos tener más investigadoras y salir de ese 30% de investigadoras que participan en proyectos en nuestro país y lleguemos a un 50% y 50% participación.